¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Los saludos compa guay es otra vez aquí en un video más para mi canal ya lo saben verdad este con las pistolas Hitachi de framing yo creo que ya pronto será las Metabo porque pues ya es lo nuevo que se ando utilizando ahora verdad pero pues aquí tenemos estas por el momento son tres, una, dos, tres ahí en la silla tenemos otra que ya ya va de salida cosas sencillas el pistón ahí lo pueden apreciar ya se se quedó afuera ya tenía que dar lo que tenía que dar ya dio lo que tenía que dar y estas, una de estas es aquella la carrillera, entonces esta pues no clave en verdad es el este nuevo sistema que traen aquí en el gatillo, estas nuevas válvulas las vamos a reemplazar por unas válvulas anteriores me gustaría una ponerlas como estas también pues jalan bien pero vamos a poner la que tiene el anillo por cuestiones de tiempo esto necesita un poco más de paciencia y pues esta lo mismo válvula y obviamente el gatillo y este el resorte de la carrillera por ahí se se abrió también entonces la vamos a checar ahorita y pues de este lado les muestro esto esta es una que tengo en un video por ahí lo pueden ver en mi canal de una pistola que armo desde cero esta es la pistola lo pueden buscar en mis videos esta es esta es la pistola esta pistola es la que la que muestro ahí como armarla de cero que al final de hecho tira aire por por la parte de atrás pero pues ya luego no sé se por el video o o se me acabó la pila no recuerdo bien que pasó el caso que pues ya ya luego pues la la acomode bien eh aquí está su su dueño el compre Esteban un saludo compre Esteban un saludo un saludo él es el quien quien me la compró uno de mis clientes que muy a menudo por aquí me visita para que se la cheque y les dé mantenimiento cosa que muy pocos hacemos la verdad pero vale la pena entonces la pistola pues está al 100 algunos me preguntaron no es que nunca la la vimos ya este en acción ahorita me la trajeron este pequeño tornillo se había se había roto se le se quitaró la cabeza entonces pues ya no ya no clavaba ya le pusimos otro le puse otro y pues parecer quedó bien aquí la pueden ver aún no no está tan tan rayada el compre Esteban le gusta cuidar las cosas si quieren ahorita por ahí la pruebo la pistola está al 100 estilo estilo viejito como ustedes lo conocen de las que pues ya no hay en la tienda pero gracias a Dios que aún podemos encontrar las todas las partes necesarias para para armar una pistola así esta pistola se la vendí a Esteban en 400 dólares hace aproximadamente un año la verdad como yo le dije a él no le gané no hubo ganancia dado que todas las piezas son originales pero yo la tenía y la verdad no la usaba entonces pues la vendí y yo creo que él le ha dado mucho más y mejor uso de lo que le pude haber dado yo ahorita por ahí la voy a checar nada más en un poste que tengo aquí nada más para que le escuchen pero funciona funciona de maravilla funciona muy bien ok pues aquí tenemos este poste vamos a probarla con sentir el power y pues vamos a ver que hace bueno pues esto es una pequeña demostración así que pues ahí lo tienen ahí disculpen por los clavos pero si no no tengo tantos pasos para clavar pero si no está al siguiente vamos a probarla vamos a probarla vamos a probarla